Hay muchos avances científicos y una gran riqueza artística y cultural, locos que difícilmente llegamos a imaginar. Sin embargo, este no es el único camino que hemos recorrido. Las páginas de la historia están plagadas de injusticia, odio y violencia. La ignorancia, siempre presente en el devenir histórico, tiene en los genocidios una de sus más violentas manifestaciones. Sin duda, es más alejador por denotar las maravillas del que es el humano y no su capacidad destructiva. Tenemos una lección pendiente con la historia. La necesidad de practicar la tolerancia. La comprensión y el estudio del genocidio nos llevan a entender el valor de la tolerancia. El genocidio se define por la intención de exterminar a seres humanos que pertenecen a un grupo racial, ético, nacional o religioso. Lo que distingue al genocidio de otros crímenes es que, más allá del interés político, económico o territorial, se busca eliminar a determinado grupo de personas solo por el hecho de ser, de existir. Recordar para aprender, aprender para no repetir. Gracias. 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 Gracias.